El director mexicano Alfonso Cuarón dio a conocer un adelanto de su película Roma que se presentará en el Festival Internacional de Cine de Nueva York y al de Toronto. Filmada en blanco y negro y producida por Esperanto Filmog y participa en media, Roma narra un año turbulento en la vida de una familia de clase media en la Ciudad de México en la década de los años 60. En la red social Twitter, Alfonso Cuarón publicó el tráiler de la cinta, que estará disponible en cines y en la plataforma Netflix a finales de este año, con la que regresa a la dirección, luego de cinco años de ganar el Oscar con el filme Gravity. Inspirado en las mujeres de su infancia, ofrece un homenaje artístico al matriarcado que moldeó su mundo, un retrato íntimo conmovedor y optimista de las relaciones familiares en medio de fuertes cambios personales y sociopolíticos. Notimex. Notimex.